¡Papá! 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 ¡No cabe! ¡Qué? ¡Que no cabe! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, no se puede! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. Lo meto yo, ¿vale? Yo, miro, yo. Es que la... Ay, no puedo... Ay, espera, 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 espera. ¿Qué? ¿Qué? Que tens una pasta, ya va, tomando las litros. Pero no pienso pedir un deseo ahora, ¿vale? Venga, que no puedes dejar pasar las oportunidades así como así, ¿eh? Pero qué oportunidades. Y también suelto y burla, va. Venga, va, voy. Pero... Pero todavía estoy. Pero eso tiene que tener muy mala suerte. Eva, no es que no se te complica el desig. Lo has hecho expresamente. ¿Qué digo? Lo has hecho expresamente. Te encanta ver que no se me va a cumplir el deseo, ¿verdad? Pues tú sabes lo que deseo muy fuerte y se ha cumplido. Que se muriera la mamá, ¿eh? Pues sí, sí. Que... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Pues mira, lo has conseguido, te has vuelto invisible. Tampoco te pases. Es verdad, además el piso en el que vivíamos era súper fácil esconderse. Es verdad, ¿eh? Porque era oscuro. Era más oscuro que un pensamiento de Putin. Yo no soy invisible. No, tú y todas las mujeres de más de 40 años somos invisibles. Que los 40 ahora son los 28 antes. Uy, uy, uy. Que yo no soy invisible, que yo me puedo ver. I tant, i tant. Si tu t'havia de conèixer tothom, t'havies de ser l'artista de la família. La que te restregués l'èxit i la fama per la cara. Te'n recordes o no d'això, eh? Anem a Vera. Hola. Hola, sóc Vero. Però Vero de Vero, no de Verónica. Mira, si com a mínim no t'havessis escurçat el nom, les coses t'haurien anat tan millor. Jo me l'he escurçat perquè podia, eh? El vostre ja venia a cortar sèries. Perdonats. I jo em podria haver presentat com alt. Alt? De al. Al de al. Ah, y yo como glow. Hola, soy glow the glow. Ria. ¿Qué te dices? Sería glow porque te llamas Gloria, no Gloria. No, pero es que glow no significa nada. Y glow en inglés significa brillo. Quepa, brillo es gloss. Ah, give me the gloss, give me the gloss. Give me the gloss. Esa que la canción, la canción es give it a night. Escuta, que estaven parlant de Andra, que tu, Al, de Al Capone... Que estaven parlant de mi, eh? Perdona. En un minut i ningú se n'adona que hi és. Oye, Al, vamos a favor. De verdad, eh? Que el abuelo ha hecho lo que ha podido. Más o menos. I a tu, què? A tu ja t'ha deixat definitivament el teu marit. No m'estranya, perquè tu ets una obsessiva i ell és un interès. Pero, pero, sisplau. No, si deixa-la, deixa-la, ja ho deia la mama, ja. Què deia la mama? La teva germana és una ressentida. Si ella no està contenta, no vol que ningú estigui. I tu mai estàs contenta. Això sí que ho deia la mama. Però també deia que tu series un any feliç si et casaves amb l'imbècil. I mira, això em tranquilitza, perquè tu no feliç, jo no sóc feliç, i després està la glòria. Què passa? Què passa conmigo? Però si... Però... Què passa? Què passa? Què passa? 예, què passa? Això àavedraSíiii. Això meu pollutai. Ce meu toc... whichei أيasil... Oh laroom, estos ha我很 paixack. Au, deux, wan Rmişeín... Oón! Perdona, perdona, perdona. Perdona, perdona. Perdona. Por sol en esta familia no hay ninguno que estigui bien. Yo? Estic bien. Pues si la mama te decía glorieta porque tú no volías ser la germana gran. A més, lo sap tothom, la germana gran siempre a filla. Ah, sí? Que las germanas pequeñas son todas unas mimadas. ¿Y las del medio qué? Pues las del medio, pero, son las del medio. Sí, no cuentan. A vosotros siempre os han hecho mucho más caso que a mí. No, a la Gloria le he hecho más caso que a ninguno. Perdona, yo no lo he pedido, ¿eh? Tampoco te has quejado, ¿eh? Pero si siempre se ha apoyado a las dos. ¿Qué dices? Como cuando la mamá nos quería vestir a las tres iguales que te dejaba elegir la ropa aquí y elegías unos vestidos de mierda, Gloria. Sí, pero eso es feia mucho. Teníamos 8 años y anávamos vestidos como gente de 40, pero los 40 de antes no era. ¿Qué es una clásica? ¿Qué es una clásica? ¿Qué es una clásica, yo? Que no, que hombre, que yo soy fina, soy elegante, soy... Bueno, eres clásica, Gloria. Esto de ponerte mofetas en los abrigos es de clásica. Antes te elegía la ropa yo y ahora te la elige el... 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 El manel, ¿sabas, manel? Ah, short, imbécil. ¿Por qué tan fuerte que digas tú eso? ¿Qué me parece tan fuerte? Bueno, lo que a mí me parece fuerte, Alba, es que... Bueno, que estemos haciendo todo esto. Hemos hecho todo esto porque es lo que la mamá quería. ¿Y tú crees que la mamá hubiera llevado hasta el final un deseo nuestro? Pues no lo sé. Pero era la mamá. Pero qué clase de persona quiere vivir eternamente en un camping. ¿Qué? M'ho diuen totes dues. Les meves germanes es pensen que jo no vull que siguin felices. Es que no és veritat. Bueno... Una mica sí. Ara que a l'Alba l'ha deixat el seu marit, doncs... Em sento... Millor. Però perquè ell és un imbècil. La mama sempre la mirava amb una admiració... A mi la mama mai em va mirar així. De fet, ningú ha esperat res de mi. Però potser ara, potser ara, amb tot això, potser ara és el meu moment. Potser ara escric la novel·la que col·locarà el meu nom on em mereixo. Potser ara em converteixo en una gran escriptora. Confieso que durante muchos años he pensado que era una indecencia hacer un uso artístico del dolor. Lamenté profundamente que Eric Clapton compusiera Tears in Heaven, lágrimas en el cielo, la canción dedicada a su hijo Colin, que cayó de un 43 piso de un rascacilo de Nueva York, a los cuatro años. Y me incomodó bastante que Isabel Allende escribiera Paula, la novela autobiográfica dedicada a la muerte de su hija. Para mí era como si estuvieran traficando con unos dolores que hubieran debido ser tan puros. Pero poco a poco he ido cambiando de opinión y pienso que es algo que hacemos todos. Que en el origen de la creatividad está el sufrimiento, el propio y el ajeno. Y que el verdadero dolor es inejable y nos deja sordos y mudos. Y va más allá de toda descripción y de todo consuelo. Que el verdadero dolor es una ballena demasiado grande para ser arponeada. Y aún así los escritores nos empeñamos en poner palabras en la mano. Lanzamos palabras al silencio como si fueran piedrecitas lanzadas a un pozo radioactivo para tomar. Y ya está. Todo esto. Todo, bueno... Todo esto del pozo... Todo esto no es mío. Es de Rosa Montero. Pero... De Mitzulán. Alguien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vamos a ir... La dejaremos aquí... La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No quiero nada... Es que yo estoy bien... Ah, qué malo... No quiero nada... 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 Hermanitas... Hermanitas, hermanitas... ¿Sabéis lo que me apetece a mí ahora mismo? Una copita... Ya que no hay copita... Pues venga. Vamos, ahí es jugador. Vamos a jugar al bingo. Nos habéis jugado los cartones, ¿no? Venga. Ay, ¿delante qué? Espera. No, 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 no te muevas. Vale, va, pica un deseo. No, 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 no te muevas. Va, va, rápido, pica un deseo. Vamos a aplazar. Va. Vamos a entrar, nos vamos a entrar. No, 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 no te muevas. Vale, va, pica un deseo. No, 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 no te muevas. Qué rabiosa que eres. Venga, va. Empezamos. Rápido, por favor. Vale, vamos a línea. ¿Sabéis lo que es línea, no? Sí. Más corto que mismo. Pues venga. La que cante línea, se lleva los pendientes. Va. Vamos allá, eh. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá a la suerte. ¡El siete! Mira, no era de la buena suerte, a ver. No lo hacemos. Va. No lo tienes, ¿no? Sí, claro. Noventa y nueve, nueve, nueve. La agonía. Treinta y uno, tres. ¡Lo tengo treinta y uno! Toma. Qué bien, ¿y tú? No, 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 no. No, no, no. El veintitrés, dos, tres. Mi edad. El treinta y ocho. Tres ocho. El lucero. El lucero. El lucero del alba, es así. Es más como yo. Cincuenta y seis. Cinco, seis. El cántaro. No, no. No pasa nada. Todo eso. Y eso es de profesional. El doce. Uno, dos. ¡Pero tengo dos! Tengo dos. No, ni uno. Vale, faltan dos para líneas. Faltan dos para líneas. ¡El dos! El galán. Toma. Pero bueno. Pero el pato. No, el tres no es el pato. Los dos patitos. Los dos patitos. ¡El tres! Falta uno. ¡Entre los cinco también! Bueno, no están alineados. Si no están alineados, no es línea. Claro. ¡Cincuenta y cuatro! ¡Cinco, cuatro! Falta uno para líneas. Falta uno para líneas. Un segundo para líneas. A ver, esto. Te falta uno para líneas. Un poco de... Cuarenta y... ¡El cincuenta y tres! ¡Cinco, nueve! ¡Niño! Es que no me lo puedo creer. No. No me lo puedo creer. Oye, ¿pero tú para qué las quieres si no tienes agujeros, Gloria? Porque me los he ganado, me los he ganado. Ahora vamos a recoger todo esto. ¿Vale? Sí, rápido. Y ya, digo, ya está. Venga. Guarda. ¿Es verdad que con la menopausia te crecen las tetas? No lo sé. ¿No? ¿Por qué te las creo? ¿No tienes la menopausia? No tengo la menopausia. Seguro que no la tienes. Hasta salva. ¿Seguro? Pero... Eh... Pero si la mamá lo tuvo pasado los cincuenta, hombre, que tenía sus cubos. ¿Os acordáis que era la época esa que salíamos tanto con los amigos de la caravana? Con los Bricall. Con los Bricall. Espera, un momento, un momento, un momento, un momento. Mirad una cosa, eh. Sánchez, ¿vale? Nosotros, Sánchez. Y Bricall. Mirad Bricall. ¿No veis que suena bien? Bricall. Bricall. Es Cunón que... Está con... Bricall. ¿Qué es lo de los Bricall? Bricall. Bueno, pues el señor Bricall murió en el acto... ¿En el acto sexual? No, hombre. No, hombre. Que murió... Bueno, poco tiempo después... Escucha que esto te gusta. Murió... Pulminado por un rayo. ¿Qué? No. Pues sabes que me suena muy fuerte. Me suena muy fuerte. Se ve que ocultaron la muerte de un tío en Japón. Os lo digo en serio. Porque murió aplastado por mogollón de revistas porno. Te lo juro. Y como a la familia le da la vergüenza, porque en Japón son muy así de la vergüenza, pues se ve que ocultaron su muerte. Yo creo que esto a ti no le pasa. ¿Por qué? ¿Tú crees que a las mujeres no les gusta el porno? ¿A ti te gusta el porno? A mí no, especialmente. Bueno, pues a mí qué queréis que os diga. De tant en cuant, hi ha moments que... ¿Y qué miras? Pues un poco de todo, Gloria. Porno de autor, bondad. Quinta birmana. ¿Qué? Fort. Fort. Pues sé que el Manel de vegades mira porno homosexual d'homes mentre ho fem. Mare. Eh? ¿Qué? ¿Qué? Que el Manel de vegades mira porno homosexual d'homes mentre ho fem. Potser no es tan imbécil com sembla el teu marido. No, no, no. Que es pot ser imbécil homosexual. No, el Manel no es homosexual, no es homosexual. No, no es homosexual. No lo es, hombre. Hombre, no. A los hombres lo que más les gusta en este mundo es mirar como otros hombres lo hacen. Sí. Nos encanta. Gente en txincante, llavors, es posen películas porno lesbianas con para dissimular, pero... Hombre, tal. Sí. ¿Y tú cuánto hace que no lo haces? Al menos dos años. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Y tú? Pues yo hacía tan en tan amb el Manel. Con tu ex. Pues sí, ya no esteu junts. Lo que pasa reincidín, no pasa re para reincidín, no pasa re. No, no, no pasa re. Pues yo sabés lo que creo que te pasa a ti, que tienes el de eso apagado, eso es lo que creo. ¿Ah, sí? Pues perdona, pero yo tengo mi deseo. Hombre, lo tienes mal colocado. ¿Cuánto hace que no tal? Va. Si no, lo necesito yo. ¿Tú qué? Pues yo conmigo me basto. Y si necesito, pues salgo, hago un ping-pong-pong y ya está. Una cosa. Va, una cosa, ¿eh? Vosotras os corréis siempre, ¿vale? ¿Sí? Corréis siempre. ¿Pero es una afirmación o una pregunta? Es una pregunta. ¿Os corréis siempre o no? Yo sí que me corro siempre. Te lo juro. Te lo juro. Bueno, yo me corro lo normal. ¿Cómo lo normal? Normal que... Bueno, va. ¿Sabéis que creo una cosa? Que yo creo que el señor Bricay y la mamá eran amantes. Venga, ya. Vosotras erais muy pequeñas. No os dais cuenta de nada, pero... Pero la mamá era muy moderna. ¿Te imaginas a Bricay y la mamá haciendo? ¡Ay, pero! De cerca. O sea, es como que los visualiza. Intentad un momento. ¿El qué? Intenta la mamá y la Trica. Sí, hombre, ya. Va. Va. Ahí va. Inténtalo. Es un momento. Es un ejercicio. No me gusta nada. No me gusta. No me gusta. No, es que no... Ya no lo voy a mirar más. Ya, de pensar. Que no, es que no me gusta. Poterria, no me gusta. Va. Vale. No me gusta eso. Toma, ten. Una cosa. Mañana va caer un tormentón... La mamá. Bueno, yo creo que está muy al fondo. Muy al fondo. Muy al fondo. Pues sí. Vale. 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 Ahora no mire. Gloria no mire. Vale. Vale. No mire. Va. Venga, dale. Bien. Pues no mire. 累. Hoy volkan. Voy voy vaya. Espérame. Espérame. Te llega? Estás allá. No, no. No. ¡V whole! No! Es translate pectada, mal. Vale, voy a pasar por tu lado No mires más que nunca Vale, mira que cabrera Cuidado cabrera Va, pero miro ya o qué Vale, mira, ¿no? Vale, mira, ¿no? Vale, ja, va Vale, mira, va Felicitats, Fero Ai, molta gràcia, l'estimo molt Sí, sí, sí Em fa molta ilusió celebrar el meu aniversari I els 50 anys amb vosaltres em fa tanta ilusió que m'aniria a jugar al bingo Ai, Glòria Bueno, per mi, què voleu que us digui? Per mi els cognoms són importants, vale? No és el mateix dir-te Sánchez Que bricall, que brilla, que tira cap amunt, que brilla Vale, jo no sé el que vull Pero yo no vull ser com ellas ni de conya A ver, tampoco es que se... Yo intento hacer cosas importantes en mi vida Però sempre em trobo amb un sostre de vidre Que és el meu culo Sánchez No són malalties, però és que aquí vol ser com ellas Són les típiques que s'apunten a un curs d'escriptura Perquè es pensen que tenen alguna cosa a dir La Amy Winehouse, per exemple, vale? És que estava escrit el nom, vull dir, ja se sabia com acabaria És veritat, el seu pare era en capullo i el seu novi també Però estava escrit el nom, ho tenia escrit el nom ja Jo faig caligrafia i mecanografia No serveix per res, però jo no tinc res a dir Va, va, va Però dir-lo ja Espera Bueno, luego, luego, luego Faig caligrafia perquè m'agrada brotar-me les mans amb la tinta A veure, jo tornaria a fer seràmica, però clar, jo m'excitava massa I això fa que encara me'n recordi més del Manel A veure, què fas? Sánchez Pijuan, Sánchez Rajoy, Arantxa Sánchez, Sánchez... Sánchez... Sánchez Dragón Sánchez Dragón Sánchez Dragón Sánchez Dragón Sánchez Dragón Arantxa Sánchez... Yo intento trobar un Sánchez, como te digo Es que no hay manera No hay manera No hay manera No hay manera ¡Ay! ¡Daaaaay! ¡Va! Cantasífas fantasinas cumpleis el braviga Va, 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 va Voy a anar la viacha a la India ¿Qué? Porque dicen que aparte de la miseria Sabéis cosa, es súper bonita ¿Cómo se llama el sitio este de mármol? Muy grande ¿Qué va todo el mundo haciendo? El Tal Majal Eso, eso Tal Majal Tal Majal? No Tal Majal Tal Majal No es tan complicado Tal Majal No, 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 no Es importante Es importante Y tú también Es importante las palabras, eh, pero Pero es importantísimo las palabras Porque tú eres escritora Tú escribes Y tú, Alba Tú hagas la caligrafía Y yo 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 nunca Nunca Yo nunca he podido encontrar las palabras para hablar contigo, mamá Y mira que las he buscado, eh La palabra justa La adecuada La que suena bien La que reconforta ¿Y sabes lo que he encontrado? La que cuando lo acabo de pronunciar te hace sentir idiota Pero el verdadero dolor, mamá El dolor de verdad Ese sí que es indecible ¿Vale? Porque tú puedes hablar de lo que te angustia Pues entonces es que no es tan importante, mamá Porque cuando el verdadero dolor te cae Y la anestesia Lo primero que te arranca es la palabra Y te deja vacío Y te deja vacía Como cuando se me acaba el dinero Ya no puedo jugar más Porque yo quiero jugar siempre Yo lo que quiero Es que me toque el jackpot 777 online O la monoloto O la lotería O la festa de navidad del supermercado O las papeletas de viaje fin secundo de mi hijo Lo siento Lo siento Perdóname Perdón Y que me estáis juzgando ahora, ¿verdad? No hace falta, de verdad que no Tenéis un pañuelo ¿Sí? Y no tampoco me hace falta Es que ya sé Ya sé que hacéis Nos habéis puesto un nombre Muchas gracias Nos clasificáis Y luego nos comparecéis Claro Somos enfermos Pero eso pasa porque no nos entendéis Sé que no podéis entendernos Ya os gustaría a vosotros saber qué se siente Cuando se tienen los ojos abiertos Madre mía Si vosotros no sois capaces de ver nada Al final te joden bien, eh Tu padre y tu madre Quizás no sea esa su intención Pero es que lo hacen Ellos te han colmado con todos los fallos que ellos tenían Que sí Pero aparte te han puesto alguno extra Solo para ti Claro, pero es que ellos Ellos fueron jodidos a su vez, eh Por sus padres Y por los padres de sus padres Y por los padres de los padres de sus padres Y por los padres de los padres de sus padres Y por los padres de los padres de sus padres Cretinos vestidos con abrigos y sombreros anticuados Que se pasaban la mitad del tiempo comportándose entre ñoños y severos Y la otra mitad se la pasaban peleando La miseria se transmite de persona en persona Es que estaba haciendo tan profunda, tan honda ¿Sabes? Como una losa marina Y la otra vez No es tan profunda Medina ¿De la otra vez? Hele De la otra vez Es decir De la otra vez Cómo salen Siempre De la otra vez De la otra vez El amor se ha gastado De la otra vez The failures that they had, and they have added something extra just for you. But it was cruel and terrible, cretins dressed in coats and old-fashioned ass That half of the time behaved between busy and sobe. And they all have kept fighting. Misery's transmitted from person to person. It is becoming a Stephen's and Marine's lab. Get out of here as soon as you can. And do not have children. Sal de aquí lo antes posible y no tengas hijos. ¡Tapajal! ¡No me sale! ¡No me sale! ¡Ahora no me sale! ¡Venga, va! ¡Una foto, va! ¡Venga! ¿Alguns pot fer una foto, sisplau? No, no, el móvil, la familia. ¡Ah! ¡Ahora no pot fer la cola! ¡Ahora no se viene a mí! ¡Vale! ¿Tan amablemente lo has pedido? ¡No, no, espera! ¡Mira! ¡Le tienes contenta! ¡Va! ¿No puedes cerrar un poco los pies? ¡A ver, ponemos! ¡Nos ponemos en posición! ¡Vale! ¡Está encendiendo el móvil! ¡Taca el tras! ¡Bien! ¡Voy! ¡Tras! ¡Vero, la mano! ¡No, espera que te déjame! ¡Vale! ¡Vero, la mano! ¡No, bueno, no! ¡No, es que no te crees la meta! ¡La mano número número número! Se les van a cangredar los brazos. A ver, se ha hecho ya. ¡No, no! ¡Mostras de padre! ¡Mira, un momento! ¡Mira! ¡Pero, piste! ¡Buenos trasero! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ve! En serio, ¿eh? ¡Ojo, cómo no te pegue! ¡Pues pídeme perdón! ¡Te está riendo! En el fondo. ¡Anda, que no! ¡Te está riendo! ¡Sí! ¡Perdón! Bueno, no se pide perdón. Se pide perdón sin reír, ¿eh? De que te afecta. Va, esperate, un deseo. Concentremos unos, ¿no? Vamos a un desig, ¿eh? Espera. Vale, no quiero ir a la viadja a la India. No quiero ir a la viadja a la India. Dicen que hay viola en una dona cada 8 segundos. Y con el picante puedes acabar drogada. El que yo voy... Es que tornis amb mi, Manel. Yo ya sé que ets un imbècil, ya lo sé. Pero también es imbècil en el teatre a ver gente que hace ver quién es y quién no es y no por eso la gente deja de ir. Yo sé que et tinc completament idealitzat. Y a mí no me da vergüenza decirlo, porque las dones somos así. Les dones, quan ens enamorem, tendim a inventar-nos un munt de virtuts que se suposa que el nostre enamorat posseeix. Quan l'únic que sabem del cert és que té un color d'utsi admirable o que les seves dents són molt blanques o que té una arracada de melota equipatjant o que té un coll que jo mossegaria ara mateix. Però inclús, quan el nostre enamorat no és així, Manel, com és el teu cas, que tu és més aviat... Bueno, i és com és, d'acord? En un aspecte, doncs, normal. Nosaltres ens diem a nosaltres mateixes que aquesta aparència és falsa i que, en un alfons, aquest home primitiu, hi ha un home dolç i tendre i que per deixar sortir aquesta natural tendresa necessita sentir-se més acompanyat, més estimat, més segur... Però, clar, nosaltres pensamos que podemos rescatarlo i liberarlo de sus traumas emocionales. Per així salvar-lo de sí mateix. Però, clar, les ranes són ranes, pobrecitas. Con mucho que las besemos son ranes. Jo ja sé que vosaltres no ens en menteu tant, però és que potser vosaltres no ho necessiteu tant com nosaltres, perquè a nosaltres, des de fa segles, a les dones, l'amor és l'única passió que se'ns ha deixat tenir. I, en canvi, vosaltres podeu apassionar-vos per moltes altres coses. Vosaltres ens mireu i ens veieu, i nosaltres us mirem i veiem un somni fabulós. I jo crec que el problema de les parelles és aquest, que les dones es casen pensant que ells canviaran. I ells es casen pensant que nosaltres no canviarem. Jo no sé com deu ser a les parelles emocionales. No ho sé, no ho sé com deu ser. Però la veritat és que jo ja tinc prou amb el meu. Jo ja sé que ets un imbècil, d'acord? I tothom és un imbècil. Però jo estic fent coses per intentar d'això de ser-ho. Per això m'he apuntat a mecanografia i a calcografia. Perquè això fa pensar. Tu no saps la quantitat de tipus de lletra que hi ha per escriure una paraula. Times New Roman, Ariel, Courier, Comic Sans, Typer Whiter. Menel, sisplau, torna amb mi, per favor. Va, per favor, Alma, torna amb mi. Et juro que no t'inventaré i no t'esperaré res de tu. Menel, sisplau, m'estic esforçant per canviar. Estàs amb ella, no, ara? Alba, te da un beso. Alba, Alba, Alba. Alba. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Las mañanas de te mostraron. Pues 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 el día de tus santos te las cantamos a ti. Bien. Bien. Bien, ¿eh? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué qué pasa? Bueno, porque le han vuelto a rechazar la novela. Perdón, ¿has escrito una novela? ¿Entera? No pasa nada, pero peor pa ellos. ¿Lo dios de la bo? Sí, tan. Ay, va, verás, a mí es como estoy fe en gran. No pasa nada. Va, ya está, Alba. No, Alba, ya está, ya está, que corre a la llalba. Ay, va, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ay, va, ya está, ya está, ya está, ya está. Ay, va, ya está, ya está. Ay, va, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ay, va, ya está, ya está, ya está. ¡No, no, no, no! ¡Para la de mi ajo! ¡Que no me peguéis! ¡Estira! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Mira! ¡Un editor! ¿Dónde? ¡No, no! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Quieta! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Un día te miras al mirall y ves que la persona que tienes al davant no es la persona que tú pensabas que eres, no es la persona que tienes al cap, porque la persona que tienes al cap no existe, porque es el teu cap que ha hecho esta persona. I llavors comencen a entrar en contras. La realitat és profundament salvatxa, però totes les realitats, eh? La realitat d'on voldríem ser i no hi som, i no hi serem mai, i val això, eh? De vegades els somnis es fan realitat. Nenes, te lo podria. Un día, una próxima día de sexto o menos, que yo sería lo que quisiera ser. Vale, no em va a dir quan, jo teniu 43 anys. És veritat. Però, lo veo. Ahora se m'ho. Lo estoy viendo. Mamà, va, a ajudar-me. Va, va, va. Ajuda-me, ajuda-me. Saca-t'ho, va, mira. Vale, mira. A ver, voy a empezar aquí, voy a empezar aquí, pido aquí. Bueno, pude ser como el ciudadano, porque el show va mal, el show va mal. Venga, mamá, va por ti. Matías, dale caña. Venga, ahí, ahí, vamos. Marranando, me encuroco, cambio la pica. Vale, dame a ver, ¿vale? Voy a empezar un poco más. Oye, 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 oye. ¡Bravo! No ha hecho nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada. Venga, dale un poco, dale un poco, dale un poco. empiezo, empiezo, empiezo. empiezo, empiezo. empiezo. es poesía, tía, poesía, que tu no llevas a eso. ay, 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 ay. empiezo. no, fume. no, fume. me he bloqueado, que me he bloqueado. me he bloqueado. sigue, no, sigue. no pares, sigue, sigue, va. calla. venga, empiezo. venga. no, no, fuene. no, fuene. venga, va bien, va bien, va bien. ah bien. ah. no, 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 no. no, no, no. se va a caer así. se va a caer así. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. A ver, se ha caído el tío. Volem tornar a estar junts. Bueno, està bé, no? Porque, a ver, un mal momento lo tiene cualquiera. Pues eso es lo que hemos pensado, que ha sido un mal momento. ¿La de ser la lóvia? No, ens troba a faltar a mirar els nens. Els nens? Sí, el blanc i el negre, els gats. A casa els hi diem nens. Bueno, pues mira, quizá ahora os podéis poner a tener hijos, de verdad. Bueno, él acaba de ser padre ahora. Acaba de ser padre y voleu tornar a estar junts, pero ¿qué te has pres, Alba? Bueno, pagarà el manteniment, les despeses del nen i tot això, però no estima amb ella. Va ser una història d'una nit. Tu no pots tenir un fill amb una història d'una nit. A més, ell m'ha dit que m'estima a mi. Es una història d'una nit. Vale. ¡Una estrella fugaz! ¡Dónde! Vale, dame un dasit, dame un dasit. Las estrellas fugaces son como las oportunidades. Es que las tienes que enganchar al vole, porque si no... Eh, no es perfecto. O sea, las estrellas fugaces son como las oportunidades que tú tienes que coger antes de que seas... Hostia, Amelia, no es lo mismo, eh. ¿Sabes? Lo que quiero... O sea... No, que... Es que... Que todo va muy deprisa. Que todo va muy... ¡pum! Muy deprisa. Que todo va demasiado deprisa, ¿eh? Bueno, ha pasado un año. Va tan deprisa que ha pasado un año. Qué fuerte, ¿eh? Tanquen al càmping. Tanquen al càmping. Tanquen al càmping amb la mama a dins. I què, la deixarem aquí? ¿Lo preguntes en serio, esto? Claro que lo pregunté en serio. Pues claro que la deixarem, Alba. No, definitivamente. Pues para mí una madre pues todo. Una madre no se obliga mai. Bueno, una madre. Una madre sí. Sí, de verdad. Una madre es una madre. I la mama era... La mama era... La mama era... La mama era una persona i va fer el que va poder. Pero ¿qué le dices? La mama... La mama a mí me caía muy bien. ¡Ey! ¡Muy bien! ¿Vosotros creíeu que las estrellas fugaces son como nosotros? O sea, quiero decir, que ellas saben que es morirán, ¿no? Pero que ellas no saben ni quan, ni on, ni per qué. Vale. Ahora imaginaos que están todas las estrellas fugaces tomándose algo, ¿vale? Una fiesta de estrellas, por ejemplo. Y de sobte... ¡Pam! Una desaparece y baja toda la castalla, sin servir a Déu, sin saber despedir-se. Y el día siguiente, ¿por dónde acaban? Aquellas estrellas que encara floten, pero no se me recuerdan que una de ellas puede ser fugaz. Y yo lo que voy a decir, es que yo antes no pensaba que podía morir, ¿sabes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Sigamos! 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 Ha de servir per alguna cosa, no? Una estrella fugaz, un raïm mal empassat, una esperma... Però és que no ho sabem i tampoc ho sabrem mai, eh? Ni tan sols som lliures d'escollir els nostres desitjos perquè desitgem el que desitgem sempre serà dins d'uns marges i no anirem més enllà. I va d'això, eh? I llavors ens omplim de rituals comuns i ens pensem que a tothom li passa el mateix. Ja, és que a tothom li passa el mateix. Sí, a tothom li passa el mateix. No. A mi, no. 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 No.